Julieta confesó que le pasa con Martina y la convivencia en Gran Hermano es un incendio, envidiosa de. Julieta de Gran Hermano expresó su bronca por el reingreso de Martina a la casa. Sin filtro, Disney recordó todo lo que le molestó de su ex compañera de competencia y se mostró aliviada porque ella no hará campaña a su favor de cara a la gran final del 27 de marzo. A Martina, la verdad, justo el otro día dije que no podía convivir. Solo conviví dos semanas con ella y, literalmente, fue la persona con la que peor me llevé. Tengo un muy mal recuerdo de ella y de la relación que tuvimos. Que fue muy poca, por suerte, lanzó Julieta, sin vueltas, a modo de devolución sobre lo que le generó el saber que la ex hermanita se quedaría nuevamente en GH. Por suerte no me tocó con ella la campaña porque siento que estos días necesito buenas vibras. Más si esto es una campaña y en ella siento como que no me gustan sus vibras. No sé cómo va a ser esta segunda vuelta pero tengo un muy mal recuerdo de ella. Sentenció Disney, quien creyó que la ex participante solo estaría por un par de horas. Era una envidiosa. Cada cosa que hacía y yo no vengo a desfilar. Es una envidiosa esa mina. Por Dios, dijo Julieta de Martina pocos días atrás, en un almuerzo con Nacho. Marcos a quien le hizo una escena de celos por una mujer y Romina, quien todavía era parte de la competencia más renombrada del país. Muchos se quedaron aferrados a momentos o hechos que pasaron hace cinco meses. Y. Por ahí, para ellos tiene otro peso porque estuvieron acá adentro, aclaró Martina. En esta nueva etapa en la casa, que compartirá con los finalistas como así también con Tomás Holder y Mora, hasta el viernes. Lo que se picó fue cuando estaba adentro jugando, hoy no estoy compitiendo. Vengo a que sea un poco más divertida la estadía. A que se diviertan pero no a arruinarle el juego a nadie, aclaró Martina, por su parte. Al rato de reingresa al aislamiento, desde el confesionario en una charla con gran hermano.